Hola, soy José Ignacio Beteta, presidente de Contribuyentes por Respeto. La semana pasada se adjudicó la concesión del proyecto minero Michiquillay a la empresa Southern Copper, Southern Perú. Esta empresa, a través de su CEO, el señor Óscar González Rocha, ha dicho que estarían explorando y negociando con las comunidades los primeros dos años y construyendo en los siguientes tres años. Una inversión aproximada de 2.500 millones de dólares. La idea es preguntarnos dos cosas. Primero, ¿cuál va a ser la participación del gobierno en este proyecto? Si el gobierno deja solo, si el ejecutivo deja solo al actor empresarial, al empresario privado, lo que va a ocurrir es que vamos a caer en este círculo vicioso en donde las comunidades y las empresas no se entienden, ya sea por temas de negociación, ya sea por temas ideológicos, ya sea por temas económicos o políticos. La segunda pregunta que tenemos que hacernos es, ¿hasta qué punto vamos a dejar que las comunidades de las zonas de influencia de un proyecto minero tengan tanto poder de negociación, número uno? Y número dos, a veces no se llegue a explicitar y evidenciar por miedo, por respetos, entre comillas, humanos y por presiones de las ONGs, repito, no se llegue a explicitar los verdaderos y no explícitos intereses de estos líderes comunitarios, que muchas veces son intereses políticos o intereses económicos particulares. Entonces, el proyecto Michiquillay es una buena ocasión para que el gobierno, a través del programa de adelanto social, a través de esta nueva regulación sobre exploración de minerales que debería favorecer la inversión, y a través de la implementación de un equipo especializado de acompañamiento a este proceso, saque adelante este proyecto minero. Si Michiquillay sale adelante, sería un muy buen ejemplo y sería un gatillador, digamos, de otras inversiones mineras grandes, como por ejemplo Tiamaría, como por ejemplo Conga, como por ejemplo proyectos que hay en El Purimba y en Arequipa, que también están bloqueados por la alta conflictividad social. Entonces, número uno, el gobierno tiene que comprometerse, tiene que involucrarse. Número dos, la empresa privada también debe poner de su parte para no cometer los mismos errores. Y número tres, se debe echar luz sobre estos falsos líderes comunitarios o líderes comunitarios negativos, que muchas veces no buscan mayor calidad de vida para sus conciudadanos, sino que buscan bloquear proyectos de inversión simplemente por asuntos ideológicos o económicos. Muchas gracias. 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 Gracias.